¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, nueva previa del partido que jugará mañana, 9 y media de la noche, el Atlético de Madrid contra el Getafe de Bordalás. Yo ya aviso de que creo que vamos a rabiar muchísimo. Luego lo comentaremos también cuando acabe la jornada, eso de las 11 de la noche, en directo. Pero creo que vamos a rabiar mucho, 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 mucho con este Getafe. Aunque bueno, le han preguntado a Simeone, en una rueda de prensa que tenéis ya en el canal, que juega contra los delanteros, que tal, pero que el equipo es un poco defensivo, ¿no? Pero bueno, esperemos, esperemos a ver, porque la situación del Getafe ha cambiado bastante de cara al equipo que era en la primera parte de la temporada, que es el día que desquició a Xavi Hernández. Pero bueno, viene de ganar 3-0 también y está jugando parece a otra cosa. Ahora, el Atlético de Madrid, la cara que pone en el Metropolitano no tiene nada que ver con la que pone fuera de casa. Mi gente, le damos ahí un pedazo de like, nos suscribimos, activamos la campanita, lo que queráis en los comentarios. Quedaos hasta el final porque el 11, con el que ha entrenado Simeone hoy, es un poco extraño, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, clasificación de la Liga a falta de que el Girona juegue hoy contra el Alavés, ¿vale? 9 de la noche, por eso dejo el directo para cuando acabe el partido, para bueno, también analizar un poquito en qué situación se va a encontrar el Atlético de Madrid de cara a estos dos últimos partidos que va a disputar con Getafe, perdón, y Sevilla, ¿no? Si a 5, a 6, a 8, a 27, veremos a ver, veremos a ver, ¿no? Pero por ahora, el Madrid que ganó ayer 42 puntos, 41 el Girona que de no ganar, pues se quedaría con esos 41 a 7 puntos del Atlético de Madrid y el Barça con un punto más, ¿vale? El Barça con un punto más, si ganamos todo lo que tenemos que ganar estaríamos por encima del Barça con dos puntos de más, ¿vale? Si ganamos mañana y ganamos el sábado contra el Sevilla pero visto lo visto está la cosa complicada, insisto, visto lo visto está la cosa complicada pero bueno, sé que el de ti en casa es otra cosa diferente Bien, gente, venimos de Samamés, venimos de un partido horrible, venimos de jugadores cansados venimos de un equipo que en ningún momento del partido dio la talla que si el partido hubiera quedado, y lo tenemos todos claros, si hubiera quedado 5, 4, 0 o 1 a lo mejor se salvaba un gol del Atleti, a nadie le habría extrañado pero vamos al Metropolitano, donde somos fuertes, donde es un fortín, donde la afición lleva al equipo a poder conseguir todas las victorias consecutivas que llevamos un estadio infranqueable, un equipo que parece otro y se transforma en este estadio y llega un Getafe, pues la verdad, como hemos visto aquí en la clasificación en la posición número 8, luchando por intentar meterse en esos puestos europeos a los que no están tan lejos, y ha hablado Bordalás Fijaos lo que ha dicho Bordalás Bueno, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración, porque es un magnífico técnico el Cholo lo ha demostrado, no hace falta que lo diga yo, lo ha demostrado durante años y lo sigue demostrando, pero yo soy Bordalás, papá yo quiero ser feliz, yo tengo mi camino y obviamente, bueno, pues alcanzaremos nuestros objetivos Bueno, yo soy Bordalás, papá, ¿no? Haciendo como ahí, hablando de Simeone en tono de humor A mí Bordalás no es un tipo que me caiga mal De hecho, siempre que se ha medio discutido a Simeone, estaba en las quinielas y siempre que se habla del futuro Atleti sin Simeone, es uno de los que sale en las quinielas Pero bueno, yo no me lo tomo a mal, ¿vale? No me lo tomo a mal Espero que nadie de vosotros lo tome mal, porque no tiene ningún tipo de sentido pero es un tipo que le da absolutamente todo igual Bueno, vamos con lo que toca Alguno se va a poner contento con el once que ha probado en el entrenamiento de hoy que no sabemos si será el que sacará mañana a Atleti pero es el que ha entrenado en la última sesión que ha acabado hace un rato, ¿vale? O Black en la portería, que el otro día no pudo hacer prácticamente nada con los dos goles que le metieron uno con la defensa mirando, entrando desde atrás el jugador del Atletic y otro, un golazo de Nico Williams que era prácticamente imparable Primera novedad con respecto a Bilbao Marcos Llorente en el lateral diestro, en el carril diestro, el 16, no, el 14 con el lateral diestro, en el carril diestro, gente Molina no está en su mejor momento Molina, perdón, fue sustituido en el descanso del último partido y no dejó buenas sensaciones Os he contado en el día de hoy, os he subido un par de videitos así de cositas de informaciones y en uno de ellos os he contado que ha habido charlas con Molina y con Coque ¿Vale? Sobre todo con Molina para evaluar un poco su situación porque no está en una situación buena, ni física, ni mentalmente no sabemos qué le pasa a Molina y para Simeone es muy importante pero el equipo va primero ya lo ha dicho en la rueda de prensa que es importante tener un equilibrio entre la responsabilidad de cuidar al jugador y la necesidad de ganar entonces la necesidad de ganar un Marcos Llorente que cada vez que hablo bien de él me decís que qué le veo yo pero que será mejor o peor no tire a puerta lo que tú quieras porque Marcos Llorente no es un goleador no tirará a puerta lo que tú quieras pero que se deja la vida y por ejemplo, de Molina eso no lo podemos decir ahora ¿Vale? Ahora no lo podemos decir eso está claro Bien, ha entrenado, ojo, ojo con esto con Savic, ¿vale? con Savic, ha entrenado Diego Pablo Simeone con Bitzel, obviamente esto no se rota porque está siendo el mejor central de largo del equipo junto con también Mario Hermoso ¿Vale? aquí en el... en la parte izquierda de la línea de tres ojo con esto ojo con esto Riquelme sería titular por esta banda y Samulino sería interior por esta banda esto es lo que han dado los medios de comunicación como alineación me parece que a mí me me llaman por teléfono me parece que a mí me o sea, me parece demasiado demasiado inexperto esta parte del esta parte del campo me parece demasiado inexperto esa parte del campo entonces, bueno no sé yo si es buena idea pero tengo ganas de verlos ¿vale? y por eso he dicho a alguno le va a dar una alegría yo no sé si es buena idea pero tengo ganas de verlo me produce curiosidad para bien ver esto, ¿no? en el centro como siempre está la coque que no sé yo si acabará el partido dado su cansancio acumulado y en la derecha pues tendremos a Depol ¿vale? tampoco está dando su mejor nivel pero le tendremos ahí por otro lado tendremos aquí a Griezmann con el dorsal 7 ¿vale? ha hablado Simeone también de la Griezmann dependencia y por aquí tendremos a Morata ¿vale? yo tengo la pedrada ¿vale? tengo la pedrada de que va a ser titular de que podría ser perdón no de que va a ser de que podría ser titular Memphis creo que no ¿vale? pero yo tengo la pedrada de que podría ser titular Memphis tú me preguntas ¿en qué te vas a para tener la pedrada esa? es que llevan dos ruedas de prensa enseguida preguntándole por Memphis y llevan a ser dando buenos mensajes en alguno de los dos podría ser perfectamente titular tanto en el del Sevilla como en el de mañana o no tú vas a verlo pero bueno este es el 11 ¿eh? Oblak Llorente Savitz Bitz el hermoso Riquelme de Paul que no le he puesto el numerito que me gusta a mí que se vean los numeritos de Paul Coque Samulino ojo con esta banda Griezmann y Álvaro Morata ¿vale? así que nada luego en directo esta noche cuando acabe la jornada eso de las 11 de la noche debatimos un poquito hacemos una una charlita entre nosotros sobre el partido de mañana y sobre los temas del día así que ahí os espero tanto en Twitch como en Youtube dadle un pedazo de like suscribiros activad la campanita y lo que queráis en los comentarios chao ¡Gracias! Gracias.